Primero que nada, decirles que ya van dos días, dos noches de ataques entre lo que son migrantes de África o grupos de migrantes de África y las autoridades de Portugal. Se están dando enfrentamientos muy tremendos que, según reportan, estos iniciaron o explotaron, digamos, en un momento en que la policía habría eliminado a tiros a un migrante que se estaba defendiendo, según dicen. Y ante esto, pues hubo una reacción durísima de los migrantes que están, pues obviamente, muy molestos y pues están ahora causando una serie de daños y de incendios y pues se han puesto violentos, pues básicamente a nivel pandilla, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, los informes describen que se han movilizado ya agentes de siete comisarías que existen cerca del distrito, pues para ayudar a los de las unidades especiales y en ciertas carreteras como una que se que une al Fragigue con Daima, pues los grupos de alborotadores utilizaron, por ejemplo, un colchón para le echaron gasolina, le prendieron fuego y hay otros brotes de violencia como en otras partes de Portugal. Por este caso, ¿no? Que es un señor, papá de dos niños, que él se llama Odair Moniz, que perdió la vida tras tres disparos. Después de eso, la gente que estaba alrededor, pues empezaron a arrojar piedras, objetos contra la policía. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero este, pues no sé si tengamos ahí las zonas donde hay brotes de violencia. Sí, las zonas donde hay brotes de violencia es Carnide, Campo de Urique, Lures y Carnaxide. En esta única zona es un grupo de secuestro, un autobús, este autobús que estaban viendo ahorita, de Carris, le ordenaron al conductor y a los pasajeros que salieron y le prendieron fuego. Al autobús este. Al autobús ese, sí. Oigan, pues tremenda tormenta que estoy viendo en Filipinas, ¿no? Este, lluvias torrenciales. Hoy les ponía algunas imágenes, pero ahora nos vamos con las imágenes satelitales. Entonces, siete personas habían perdido la vida según lo que reportan, pero pues también un tema muy seguido, ¿eh? Muchos tifones seguidos ahí en Filipinas han estado pegando duro y pues en esta ocasión apenas están saliendo las primeras cifras y ahí pues ya desaparecidos, fallecidos. Bueno, un tema tremendo, ¿no? Ajá, este tormenta se llama Terami y pues bueno, trajo lluvias torrenciales, es una tormenta tropical que se acercó, inundó muchísimas ciudades y pueblos, sobre todo en el este de Filipinas, durante la noche generando pues una inundación generalizada. Hay gente que quedó atrapada, muchos de ellos en los tejados o se están arriba de sus casas, en lo que llegaban el rescate, escuelas públicas y las oficinas de gobierno de Luzón, la isla más grande de Filipinas, pues tuvieron que cerrar para proteger a millones de personas de esta tormenta Terami que tuvo vientos de 53 millas por hora y ráfagas hasta de 65 millas por hora. Y pues bueno, los meteorólogos pronostican hasta 20 centímetros de lluvia en un solo día, en un solo día, lo que pondría en peligro lo que son las vulnerables, obviamente, pues los deslizamientos, esas cosas que luego afectan o siguen afectando, ¿no? A largo plazo, aunque se detenga la lluvia. Exactamente. Bueno, ¿algún otro gasto que nos salte de esto? Bueno, pues miles de personas ya están con refugio y el presidente de Filipinas, usted Ferdinando Marcos Jr., canceló las citas que tenía para el día de hoy y convocó una reunión de emergencia para pues abordar esta crisis. Vamos a otro asunto. Oigan, pues un satélite fabricado por Boeing, según reportan, habría explotado. Es un otra noticia negativa para los de Boeing. O sea, este, pues es un tema que también ha estado llamando la atención el día de hoy y pues vamos al detalle, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe ahorita? Bueno, pues este es el último incidente que está relacionado, no creo que el último, yo creo que próximamente habrá otro, este, pero bueno, el último hasta el día de hoy, que espera, por cierto, los resultados de los trabajadores en huelga, porque aparte ahorita están los trabajadores en huelga y se espera un informe que hable, pues obviamente de las pérdidas de este tercer trimestre. Bueno, pues Boeing se enfrenta a este golpe que es el operador de satélites, InterSat confirmó la pérdida total de un satélite que se llama IS-33E, que estaba manteniéndose en órbita para proporcionar lo que es telecomunicación, radiodifusión y otros servicios a clientes, sobre todo en lo que es Europa, África y algunas partes de Asia, Pacífico. InterSat dijo en su comunicado, dice, estamos coordinando con el fabricante de satélites Boeing y agencias gubernamentales para analizar los datos y las observaciones y van a hacer un análisis exhaustivo de qué fue lo que pasó. Pues bueno, un año bastante volátil y duro para lo que es el Boeing, que antes era, pues, un nombre, no una empresa confiable y ahora... Sí, 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 el nuevo CEO está haciendo muchos recambios, pero pues eso se va a notar, yo creo que en años, aparte es tan grande la compañía, que cualquier cambio que hagas, se va a tardar en sentirse, pues, un buen tiempo después. Como quiera digo, es una compañía, pues, que tiene un montón de contratos con el gobierno, con los temas militares en todo el mundo, o sea, vamos, que seguramente en algún punto se recuperarán, pero sí requerían un cambio ahora, que el cambio del CEO sea lo suficiente, pues quién sabe, ¿no? Pero porque sí hay muchas quejas de muy malas prácticas a la hora del tema de seguridad, que es algo básico, ¿no? Y muy mala paga. Y mala paga, etcétera, o sea, bueno. O sea, no, por todas. Por todas. Este, bueno, vámonos a otros asuntos interesantes. Oigan, pues, un caso muy curioso, un caso de esos raros, este, este tipo de serpientes que estamos viendo aquí, una, creo que es esta, la serpiente marrón oriental, pero bueno, una serpiente, pues, que es venenosa, que es peligrosa, habría mordido una persona, pero lo curioso del caso, y bueno, mordeduras hay muchas, lo curioso del caso es que el veneno no le hizo efecto hasta 15 horas después, y fue, la persona que vivió esto fue extremadamente cuidadosa, y gracias a eso salvó su vida. Porque, o sea, la persona, un hombre australiano, ¿no? Yo creo que si eres australiano, tienes que tener cuidado en este tema, ¿no? Una persona, un hombre, el que vive en el sur de Australia, llamado Nobil Jopich, raro apellido, Jopich, bueno, este, le muerde el tobillo, él voltea, sintió un raspón, como de una planta, así, ¿no? Es lo que sintió. Dice, nada más porque volteé y vi la víbora, dije, ¿me habrá picado o no? O sea, bueno, ¿me habrá mordido o no me habrá mordido, no? Y estaba con la duda, y pues no sé, pero no vaya a ser que sí, vio que era una serpiente peligrosa, ¿no? Vio que era la serpiente marrón oriental, ¿no? Sí, dice que la pisó, entonces que por eso la, 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 ¿no? Por eso la mordió. Lo, lo mordió, ¿sí? Pero no estaba seguro, dice, porque la verdad es que, dice, no sentí casi nada, fue un raspón, la de cuenta, como un rosoncito, ¿no? Bueno, el punto es que él se va al hospital, en el hospital le dicen, pues no tienes nada, no tienes absolutamente nada, todo está bien, y dijo, pues entonces, este, pues, pues, ¿qué hago? Dijo, pues, ¿sabes qué? Quédate unas horas más, no vaya a ser. Entonces se quedó, durmió en la noche ahí, o sea, se quedó en el hospital. A las 15 horas se le empezó a hinchar y empezó a extenderse el veneno, o sea, el veneno quedó latente ahí, 15 horas, y evidentemente estabas en el hospital, a gusto, ahí le pusieron el antídoto, no le pasó absolutamente nada, pero fue impresionante ver, dicen los doctores, ¿no? Que son los que, dice, el investigador de toxología, Geoffrey Ibster, que, pues, conoció este caso, dice que, pues, que es un caso realmente muy inusual, ¿no? Dice, a pesar de la mordedura, no resultó muy dolorosa y parecía un pequeño rasguño, y su esposa y él fueron inmediatamente a la ambulancia, lo vendaron, hicieron todo el procedimiento, fueron al hospital. Dice, no sentí dolor hasta las 15 horas después. Después, dice, la zona de picadura se empezó a poner poco a poco sensible a las 15 horas, o sea, empezó a haber reacción, dice, y se sentí como el, pues, el veneno se empezaba a mover por la pierna, y ahí inmediatamente pusieron el antiveneno, dice, se recuperó inmediatamente, o sea, ¿por qué? Porque estaba en el lugar indicado y porque estaban todos listos ahí, nomás esperando, ¿qué iba a pasar? Pues, sí, está bien raro el caso, ¿no? Sí, está bien raro, y dicen ellos que sí existe algo que se llama mordeduras secas, que es cuando nada más muerde y no inyectan el veneno, pero en este caso, pues, sí hubo veneno porque aparecieron los síntomas, aunque se tardaron bastante, pues, sí generó, por cierto, afecta todo el sistema cardíaco, te puede dar una pérdida de conocimiento, un paro cardíaco, y obviamente es fatal. Bueno, o sea, qué curioso, digo, interesante, ¿no? Interesante, la verdad. Vámonos a otro asunto también muy interesante, un tema científico muy, muy interesante. ¡Gracias!